Olvidarte y cegarme ante la luz de las estrellas no ver llegar la luna detrás del cristal Olvidarte será fácil, ya lo sé Tengo apenas que arrancarte de mi pie y cerrar a tiempo puertas y ventanas no ver llegar la noche ni el amanecer Olvidarte será fácil, tengo apenas que taparme los oídos a los cantos de las aves y al murmullo penetrante de los ríos Olvidarte será fácil, te lo digo Es cuestión de no escuchar a mis latidos Olvidarte será fácil, ya lo sé Tengo apenas que matar un sentimiento y tapar el sol entero con un dedo y cambiar mi corazón por uno de papel Olvidarte será fácil, ya lo sé Olvidarte será fácil, ya lo sé Es cuestión de olvidar Que he nacido Que he nacido